Estamos con Gerard Artigas, nuevo jugador del Lorca Fútbol Club. Bueno, cuéntanos un poquito cómo se ha producido todo, porque ha sido una verdadera sorpresa, ¿no? Sí, tampoco me lo esperaba, pero bueno, estamos aquí. Todo fue en un día, tenía ganas de volver y el presidente me comunicó que había una opción de venir y bueno, aquí estoy para dar lo mejor de mí y aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas Colones? Bien, la verdad que es una experiencia más que sumo a mi vida. La verdad es una liga muy profesional, todo muy profesional allí. La gente sigue, la gente es un poco más diferente a lo que viene siendo el típico español aquí. Pero bueno, la verdad que me llevo la experiencia de haber jugado en una liga profesional y haber estado en otro país y bueno, eso que te llevas. ¿Ha cambiado mucho este el Lorca Fútbol Club? ¿Qué ha pasado esta liga? No, no es que ha cambiado mucho, así que es verdad que hay muchas caras nuevas, pero bueno, eso pasa en muchos equipos. Normalmente se cambian jugadores o se cambian plantillas y bueno, siguen jugando 11 jugadores en el campo que viene a ser lo mismo. ¿Llegas ya para incluso por este fin de semana o cómo llegas de forma? Pues de forma física ahora yo, bueno, estoy yo me siento bien, pero sí que es cierto que llevo todo el mes de diciembre parado por el parón de ahí de Polonia y bueno, para este fin de no voy a llegar porque no creo que lleguen los papeles y para el siguiente ya veremos. ¿El objetivo es ir paso a paso, ir recortando puntos al quinto y eso es lo que tenemos que hacer? Muchas gracias.